...tenía muchas ganas de venir a esta peña, pero por desgracia me dan cada cosa de nombrado y voy a intentar de darlo todo para que ustedes puedan ir a disfrutar. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Porque he cao bajo en la mirina, a mí me llaman minero. Aunque me cueste la vida, que yo me vi con mi graviedad. ¡Ah! 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 evacuation, immediately! ¡Gracias! 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 Y cuando miro a tus ojos, no siento miedo, y cuando miro tu cara, por ello muero, y cuando quiero tenerte, yo no te tengo. Me has hecho daño en el alma, ay, cuando te quiero. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 Carita morena, fina, como el tercio pelo, y se viniera conmigo, le daría a mi amor eterno. Y se viniera conmigo, le daría a mi amor eterno. ¡Ale! ¡Ale! ¡Asa! ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por Dios came y me forna Por Dios que a mí me faltara La luna del entendimiento Cuando ve mis cosas Cinco sentidos tenemos Y yo lo tengo puesto en ti Cuando está a ser la hora Desde que te conocía ¡Ele! 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 ¡Levanta me va! ¡Levanta me va! ¡A chaqueta! ¡Ele! ¡Alle! ¡Alle! Ven a la puñal a la gita Que por tu querer mandado Mandao, mandado, mandado Ay, de la ida, Camarón Ay, de la ida, Camarón Aquí nació, Camarón Ay, de la ida, 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 Camarón Que tú vienes de una reina Que cuando tú te lo pones Te salen los novios a paredes Tú sabes como si yo me gusta la borrachera Y acostarme con el sol La noche es buena, escuchando a caracol Tú sabes como si yo me gusta la borrachera Y acostarme con el sol La noche es buena, escuchando a caracol La noche es buena, escuchando a caracol